Las redes sociales amplifican todo. En estos cursos de aprovechamiento de redes sociales tratamos precisamente de eso, de cómo manejar unas herramientas que son comunes a todo el mundo, que todo el mundo conoce y que tienen en el aula unas potencialidades maravillosas como herramientas. Hoy pongo también ejemplos muy prácticos. Por ejemplo, antes construíamos murales, carteles con cuestiones gramaticales, con cuestiones culturales o con cuestiones... Hoy día eso lo hacemos también, pero lo hacemos con Instagram. Hace años jugábamos a expresar la opinión para trabajar el subjuntivo, para expresar gustos, preferencias, opiniones. Y eso hoy día lo podemos hacer, pero lo podemos hacer a través de Twitter, por ejemplo. Hace años trabajábamos con composiciones, intentábamos crear algún tipo de vídeo con cámaras o con fotografías. Tenemos YouTube a nuestra disposición. Es decir, todo aquello que antes teníamos separado, teníamos disperso, lo tenemos a nuestra disposición en herramientas que son universales, que son perfectamente manejables y que todo el mundo conoce. Entonces, las redes sociales han venido a ayudarnos a mejorar nuestra práctica docente, pero ojo, porque también insistimos mucho. El docente siempre es necesario, siempre, absolutamente siempre, tiene que haber un docente. Las redes sociales o las nuevas tecnologías jamás suplen ni podrán suplir la labor del docente. Lo ayudarán, pero nunca lo suplirán. El alumno siempre necesita sentir que hay alguien presente, por supuesto. Potencialidades, muchísimas. Uso de Internet, lo que queramos. Redes sociales, muchas y además muy diversas para distintas funciones. Pero siempre con el apoyo del docente y con mucha atención. Si, por ejemplo, trabajamos con menores, hay también que guardar una serie de normas, ¿no? De privacidad, de respeto y todo eso también. Lo fomentamos e intentamos enseñar y mostrarlo a los estudiantes.